Uy, pero muy buenas a todos gente, bienvenidos, yo soy Fienden y es un capitulazo más de juegos gratis Y la verdad que me atrasé un día porque ayer fue jueves, hoy es viernes Y no llegué a traer el jueguito de Epic que están dando gratis Ya así como comentario, la semana que viene se viene tocho, eh The Otherworlds ya lo han regalado, ya la tengo en biblioteca Y Diff, no es un juego quizá para comprar, pero sí es un juego para tener Haciendo un comentario rápido de lo que va a ser la semana que viene Esta semana es Islets, que tiene una pintaza y que por supuesto lo vamos a jugar Le voy a dar a obtener ahí y lo vamos a cargar a la biblioteca Lo estoy haciendo hoy porque pienso que un viernes a la mañana, al mediodía o media tarde Van a poder verlo mucho mejor que cuando sale el video de los jueves Que estoy viendo que no lo ven mucho, así que prefiero que les llegue a esta hora Y puedan verlo y jugarlo este fin de día Este juego ya me lo voy a instalar porque tiene muy buena pinta, digamos Es un plataformero de aventura que la verdad tengo muchas ganas de probar Por otro lado, los pibes ahí en el Discord se tiraron que Bill Bill Kong, ya lo conocemos Un gran filtrador de información de las diferentes plataformas Dijo que hoy en GOG va a salir un juego que se llama Hammer Team Pero todavía no salió, así que yo me vine urgentemente a verlo en GOG Para mí sale siempre a la hora que salen todos los juegos en GOG Que es tipo 12 del mediodía y faltaría una horita para eso Así que de mientras que vamos probando el juego, editando y demás Voy a ver si sale y seguramente si salió se van a tirar al final del video Ahora sí, lo bueno de Islets es que ya le puedo meter Así que vamos nomás porque no pesa nada y tiene muy buenas críticas, eh Let's go Bueno, ahí arranca el jueguito, sin querer lo puse en inglés porque estaba probando el joystick Así que vamos a ver si lo puedo cambiar desde acá, gente Ok Perfecto, vamos a comenzar la partida La verdad tiene que ir su pintita, eh La verdad está lindo Le da mouse a media, como siempre Hace muchísimo tiempo, cinco islas flotaban en el cielo Dejándose llegar sin rumbo alguna y tal y tal Un buen día, estas islas establecieron un contacto organizado Con su contán Esta tierra inhóspita de la antigüedad ahora prosperaba gracias al perfecto equilibrio entre los cinco ecosistemas Para impedir que las islas se separen de nuevo, se construyó un gran núcleo electrocognético en las profundidades de cada isla A medida que el tiempo fue pasando, los núcleos cayeron en el olvido Hasta que un buen día Las islas se quedaron solas de nuevo Las tierras se volvieron áridas, las bestias se hicieron por el control de la vida, se quedaron en silencio Cada año cientos de guerreros en ciernes partes Con la intención de descubrir estas islas y revivir sus núcleos Con la esperanza de devolver la integridad de esta tierra Ok, se abre el widescreen Bastante cinematográfico todo este inicio Hola hijo, ¿qué tal la vida por allí? ¿Arriba? ¿Ya has matado alguna bestia o salvado alguna aldea? Te echo de menos Sabes, si las cosas se ponen difíciles y ves que no van a salir bien No ducen en regresar a casa Todos pensamos en ti Mica Vamos a mi mamá, papá, la hermana, la tía, la abuela Hola Mica, me alegra saber de ti Por desgracia aún no he tenido mucho éxito Estoy muy solo aquí arriba Si no encuentro una aldea para salvar pronto Puedes que vuelva a casa Sabes, pensaba que sería mucho más fácil Todo normal Hola Mica No me gustó esa carta Vamos a hacer otra 8 de menos Ojalá la próxima vez que me vea Ya sea un gran guerrero Ico Un poco más positivo Se dio cuenta que No podía estar quejándose ahí como un mamón Ico, eres tú No te reconecías con esa cosita ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿No te veía desde que nos graduamos? ¿Has logrado salvar al mundo? Porque yo sí Habré matado 100 bestias Y habré saltado una escena de ciudades a esta altura Incluso me hubo puesto un mote El chulo, el chulo Ah, el chulo Deben de haber reconocido el guay que soy Bueno, ya me hizo calentar Cuidado, no veo Chau Este se dice el canchero Voy a reventar Me rompió la... Me tiró todo el humo Me rompió la mi nave espacial Barquística Buah Y desde esa sensación de fracaso constante Arranca por fin el juego Pareciera que ahí no puedo saltar No sé si es Puedo saltar el juego o... Ahí Se viene tutorial Rápido Lo voy a pasar a la velocidad de la luz Mantener No sé qué me dijo mantener No pasa nada Supongo que para saltar más alto Que se yo O para hacer ahí ¿Para qué será mantenerá? Arriba no podemos llegar Obviamente esto lo destruimos ahí Allá arriba no podemos llegar, eh Ya me quedó una espina Es por qué no podemos llegar Esto también se rompe Y seguramente Bien, 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 bien Nos da como Pequeñas almitas Vamos a decirle así No sé hijo Es un secreto Bueno Nos está dando Pequeñas almitas El salto Se va un montón, eh Siento como que me tengo que agarrar De alguna manera, ¿no? Mirá Acabo de tirar una flecha Pero todavía no tengo Capaz que es algo Que tenemos que desbloquear Acá la mantiene Rodar y esquivar con LV Ok Uff Va muy rápido todo Bien Hacemos como invulnerables Invulnerables Partida guardada Ok Checkpoint Para explorar flechas Pulsa RB Mantén RB Tu flecha se muestra en la parte Ok Puedes recargar las flechas Atacando Let's go Simple, ¿no? Tengo que mantener RB Pará Ah Le tenía que disparar Nomás Perdón Ver tu mapa Pulsa Ok Seguramente Bien Todas las cosas que nos faltaron Va a tener un poquito de Guardamos Segundo punto guardado Uy, uy, uy Se viene el momento Eso me iba hacia abajo Pero logré salir Lo que no tengo es para Saltar Vamos a ver cuándo conseguimos Esa skin, ¿no? El Hollow Knight Es nuestra querida Garra de Mantis ¿Vos? No Un momento de esos En los cuales No puedes salir Y no destruir A todos los enemigos En el mismo modo Uy, ya bien Listo Facilito Regenero energía Solamente en los checkpoints O sea ¿Qué pasa si me bajan Toda la energía? Pregunta estúpida, ¿no? Seguramente moriré Pero Ok Acá tengo como un Pseudo puzzle Un pastelito Un pastelito Entiendo Si yo rompo primero esta Se va a ir rompiendo De abajo hacia arriba Y tengo que subir Y llegar al tiempo Para que como se Rompa acá Me deje saltar Y agarre No sé qué cosa Selecciona una mejora Ok Eso es lo que necesitamos Los enemigos sueltan más dinero Mmm Vamos a ir por salud Por lo que me parece Jugado hasta ahora Ah Que lo podía volver a armar Bien No era que Bueno, bueno Es bastante Permisivo El game Llave Seguramos Nos recargamos Y Necesito Doble llave Ok Para pasar por acá Tenía un secreto también Con lo cual Mmm Pero es de abajo Hacia arriba Digamos que es como un atajo Quizás Sea como un atajo Esto es boss Mantén atacar Para omitir la escena No, no voy a omitirla Si, quiero verlo Ok Un boss Lombriz sepulcral Gente, primer boss Bueno Diseño Not bad, eh Not bad El diseño Uy, esto me hace acordar A Me hace acordar Al El boss Ese onírico No, estoy pensando mucho En color Bueno Un plataformero A ver Que otro poder tiene Nada Rara Este es el más cabronazo Si querés Pero no No pasa nada Simple, ¿no? Ah, ah Hablé de más Hablé antes de tiempo Una fase Ok Igual tengo limitadas municiones Porque las voy recargando Aca Y facilito Ojo 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 Que Bueno Interesante Uuu Gente, estoy llenada De morir Oh Me olvido Que tengo para Uuu Me olvido Sabés cuál Me olvidé Que cosa Me olvidé Y ahora Se me llenó De gente Y este salta Como un forro ¿Quién fue? No Morí Bueno, estoy cerca La canchería Un toque La canchería Un toque La canchería Un toque Esperen Me olvido mucho Del giro La canchería Un toque Estaba fácil Estaba fácil A ver La canchería Si, mi vida Ahí va Se escucha muy fuerte Del juego Posiblemente Ay, me mató El ganso Este, otario Vamos Y se va a escuchar Mejor El gameplay Let's go Total, no había pasado Una interesante O demasiado interesante Hasta este momento Que está bastante interesante La moricia pulcral Capaz que viene Muy rápido Y lo rollea Pero me la repongo Yo soy un boludo También, gente Salió todo el full Me la tengo que ir Me la repuso En eso no está mal Esa esquive Siempre Siempre y cuando Tenga espacio Bueno, segunda fase Y ese es el problema Acá se pone La cosa complicada Pégasela Ahí va Acá está la gallina Turulica Esta es molestísima Ole Ole Ok Bien ¿Dónde vas? Ya está, gente Ojo que viene este Que es molesto ¿Por qué? Al revés Antes lo tenía que usar Ya lo tengo Ya está Ya está Había que hacer uso Un poquito más De los recursos Que nos daba el game Bien Facilín Facilín Let's go Let's go Listo Nos dio un montón Me gustaría saber Qué se puede hacer Con eso Quizás Lo maté mi vida Vamos a ver Qué pasa ahora Capaz que nos da Un pájaro este Para mí Nos va a dar Algo para comprar Ya se ha ido Llevo ya tres semanas En esta isla Y justo cuando me encuentro Por fin cara a cara Con esa bestia Voy y me escondo Ojalá fuera igual de valiente Para luchar de esa forma Bueno Tú también has venido Un montón de cosas Solo un carrero fuerte Podría rotar Bueno Hasta luego Se fue Un NPC Chau amigo Pensé que me iba Vender algo Loco Bien Parece que hay NPCs También Ojo Salto doble Ahora sí Mejorando nuestro personaje Salto doble Ya cambia la cosa No llego Igual allá No es cierto O sea está todo bien Oh What Delante tiene un teletransportador Úsalo para moverte rápidamente Por la isla Solo puedes teletransportar Aquellos puntos En los que ha estado Ok Buenísimo Este es el primero que descubre Así que por ahora No es muy útil Ok Tengo un teletransportador Para volver hacia acá Pero no encontré ninguno aún Así que Hay que volver a hacerlo todo Guardamos acá Perfecto Not bad Ahí ya puedo volver Porque si no No podía volver Claro Bien Ahora Uno se va a volver adicto Al salto doble Normal Está muy divertido el juego Está muy bueno el juego Es medio extraño Morada de los espíritus Amigo Hola ratoncito Te has perdido Te has perdido por suerte Para ti Ya hay cartografía Oh Un cornifer Si te dirige hacia el puerto de esta isla Puedes volar de una isla a otra Y descubrir todo lo que Ok Genial Voy a ayudarte Te lo voy a marcar en el mapa Si cruzas este bosque Deberías llegar sin problemas He marcado la ubicación en el mapa Con un signo de pregunta Para echarle un vistazo Pulse al mapa Normalmente estoy en Ciudad Celeste Así que si necesitas ayuda Allí me encontrarás Ciudad Celeste Interesante Oh Nuevos enemigos Che loco Se pone cada vez mejor este juego Este juego está bueno Y está bien que tenga las valoraciones que tiene Me encanta porque No siento que Si bien Te perdes O puede ser que te pierdas ¿Qué es eso? Gente ¿Qué es esto? Pulsa atacar Cerca de un nodo garfio Y ahora un deslizamiento Ok Oh Mecánica Tremenda mecánica Está bueno esto Pero para Es Si hace un deslizamiento Recarga el doble salto Ah Ok 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 Wait Es más fácil De lo que yo pensaba Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué leveleamos? Aumenta la velocidad de disparo Lanza un ataque poderoso Cuando te queda Ponga salud Me gustan estos Atacar tres veces seguidas Causa más daño Esto me gustan más Gente Muy bueno Esto es más simple De lo que parece Es solo Cuando te marca eso Solo tenés que golpear Sube solo Digamos Vamos a esperar Que se ponga en blanco Tuk 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 No tenés que saltar nada Ahora hacemos doble salto Tuk Y salto otra vez Ok Se pone divertísimo Ya te lo digo O sea Hay mucho de eso Se pone muy divertísimo Si le meten parkour No Estos tipos Entendieron bastante bien Todo lo que Hollow Knight Hizo bien Mirá este parkour acá Mirá este parkour acá Es bastante más fácil No importa Porque es bastante Es bastante Bastante satisfactorio What? Ahí me cagó Tengo que tirarme Me confundí No Ojo con eso Puede Pero bueno Ya puedo volver por allá Arriba Oh Ok Un amigo más What the fuck Se pone loco esto Bueno vamos a hablar con mi amigo Me he enterado de que este bosque estaba sumergido hace miles de años A saber si estos espíritus estaban vivos por entonces Dudo que quieran hacer daño Pero yo no los tocaría Claro Es más que nada Hay que esquivar Ver cómo van Y ver por ejemplo Dónde puedo estar safe Acá estoy safe Ahí en la próxima cosa estoy safe Acá Por ejemplo Sigamos Mirá Después del tercer golpe Hacés más daño Estuvo buena esa Eso parece el Yasuo Boludo O la La Katarina ¿Por qué el tipo habla de League of Legends? ¿Me entendés? Listo ¿Te vas cancelado? Uno de vida gente No Hay un boss Uno de vida Hay un boss Y no tengo Esperen Y no tengo Punto de guardado Por favor Que acá haya un punto de guardado Estamos fritos Si no No hay punto de guardado Y yo no sé qué hay abajo Tengo que encontrar un punto de guardado Gente Si no No puedo En este bosque se encuentran las tumbas De todas las criaturas que han vivido en estas islas Algunas de estas tumbas tuvieron cientos de años En este igual Se concentran Todas las criaturas que murieron Cuando se separaron las islas Qué triste ¿No te parece así? Y sí Era obvio Listo Era fácil Por favor Ok Son muchas almas Vamos a llamarle almas ¿No? Como Le podemos llamar como quiera Dinero Dijo en un momento Pero la verdad Dinero queda bastante feo A ver No Qué coincidencia Este es por aquí Snoot Este lo voy a caer a palo Callate Bobo Bastaría con un simple gracias ¿Qué? Este es el típico Y con qué coincidencia por aquí Vi que se descogeringaba tu aeronave Tendrías que haberme hecho caso Y haberte deshecho de esa Pero al final Te he hecho un favor y todo Si me ayudas Nunca habría encontrado Este es el típico Sote de mierda Que todos odiamos Ok Pará Acá ya te hay cosas No Gente Es lo peor Es todo lo peor No ¿Dónde estoy? Pará 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 ¿Dónde estoy? Acá Acá no vine Gente Me fui derecho Para abajo Que acá dije Estaba el boss Ok Si hay un boss Hay un boss Y este Es Es en este punto Donde el antes continuo Bosque llega a su fin Termina Digamos acá Tuki Se termina Hasta que quizás Traiga una nueva isla Hasta esta zona Y Mirá Estábamos tan cercano Teníamos todo Teníamos guardado Y teníamos Teleporting Bueno ok No me quiero teleportar A ver si toco Y no me teleporto No Ok genial Solo quería Verlo Probarlo O sea Estoy cerca Del signo de interrogación Que me puso El muchacho Valle herboso Volví Este es el principio Si Y por acá arriba Ya puedo tener Con el doble salto Vuelvo Nice Este es el Fucking Eso era El principio Del principio Es donde dije No Che Esto va a quedar En un momento Más avanzado Te voy 46 minutos de video Y esto Tengo ganas de jugarlo Todo el fin Es muy divertido Bien Oye Tu cara me suena Si ya estuvimos Estoy el ratón Que me salvó la bestia Si Me da cuenta Que no me presenté Soy Avegris Tengo Ojo que Avegris Tengo un montón de correos Uy esto Hay cositas Te gustaría colocar un musón Para empezar a recibir Correspondencia Cuesta 5 En este momento No quiero Gastar dinero Te agradezco Correspondencia De quien Puedo marcarte en el mapa Tu siguiente destino Esto me interesa Un placer Hacer un denuncio contigo Se ha marcado Una nueva ubicación En el mapa Es en isla No se que No se que No se que No se cuanto Puedo cambiar Entre distintos mapas Yo estoy ahí Uy Isla Inverness Como carajo Llegó Llegamos A isla Inverness No importa Not bad Esto acá Que es Nada No sabemos Es que hay un lugarcito Muy interesante Con una persona Hola Soy la enfermera Ciudad Celeste Si te haces Vanida en uno De tus vuelos Te traeré a este lugar Nada más En Ciudad Celeste Nada más interesante Me encanta Ciudad Celeste Soy fan de Ciudad Celeste Me encantó Esta es la nave Del cara Del cara bobo Vaya hijo Cuando te sugere Comprar una nueva Me refiero a una buena Como la mía No una tetera No lo odio gente Lo odio Lo odiamos Odiamos a Snoop Bobo Te doy la bienvenida A mi taller de naves Vendo y reparo Todo tipo de aeronaves Si me traes Dos tuerquillas Bueno Se empieza Empieza a ver cositas ¡Hola amigo! Todavía soy una guerrera De verdad Aún me estoy entrenando No pasa nada Para algún día Hacer la guerrera más fuerte De los cielos Vamos Vamos Esa es la actitud Algún día abriré Mi propia tienda Primero tengo que pensar Que podría vender Bueno Hay muchas cosas Para ir progresando A lo largo De todo el juego What is the need Of this ¿Qué tenemos aquí? Te has perdido Ratoncito Oye Vení aquí por tu cuenta Es muy peligroso Nunca sabes con qué te vas a encontrar Piratas del cielo Pero que Que no Que no puedo disparar Pero por qué Si no Esta no dispara gente No dispara misiles O sea Estoy obligado a morir Y esto solo me Bueno Estoy obligado a morir gente Ah no no Que se puede pegar sola ¿Vos viste? ¿Qué es esto? Cuphead gente Esperen Lo mejor de todos los mundos Para un poco No puede ser Es difícil Loco Es difícil Tirame el boomerang No ¿Y el boomerang? Buah 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 Pará No Es demasiado Tú busca No pero no llego Igual a esto Mirá lo que es Te tiro otra vez Esta mierda Que es imposible De esquivar Imposible no es Pero es Jodida de esquivar Pero Buah Bueno ¿Cómo que está Se está pasando Rosca El juego Gente No Gente 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 No puede ser Es muy difícil Vení Es que me queda muy poco Me da mucha bronca Me queda uno Pero no voy a llegar Este ya lo entendí Es fácil Me hace acordar a No Este es tan random Gente Este es tan random Dios Tirame No No llega el boomerang Este es el peor Estoy a uno de vida Por favor Si señor Lo logré Gente Lo hicimos Vamos loco Vamos loco Los ratones En tu cara En tu boca Por favor Dame algo de paz Isla Inverness Es un nuevo 0% del mapa Visitar la isla Llegamos Llegamos a la otra isla Tuvimos que pasar un boss Que bueno esto Boludo Elot Satisfaction Acá se vienen cositas Tienen cositas interesantes No sé si estoy preparado Para este lugar Pero no importa No importa Vamos a investigarlo ¿Puedo irme a otro lado? No No puedo No puedo No puedo No puedo Es solo teletransporte Dentro de la isla Oh Bueno Ok Vamos a intentarlo Si señor No es tan difícil Gente Me pasé el palacio blanco En Hollow Knight Tampoco Ay me asusté Dios Se buggeó ¿Y esto? Qué bueno Gente Qué bueno Excelente Qué bueno Shit No Cara de Castor No Que es un montón Que es un montón De cosas Llegan hasta el final De la página Así Listo Uno solo O queda como tonto Atontado No era tan difícil No era tan difícil Yo lo lloro mucho Yo lo mucho Sí Estos Son traicioneros No te hago nada No te hago nada Con esos ojos gigantes ¿Y ahora? Ah Ok Acá estaba mi amigo ¿Ico? Snoot Lo odio Lo odio gente Capaz después me cae bien Algo pasa Si soy yo Porque soy un genio Empiezo a pensar Que me está haciendo Mi padre es abogado Así que no 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 Perdón Manera de odiar Este Snoot Si señor Uno de vida Cuántas veces Va a haber uno de vida Estos dos No Pero estaba bien Porque le pegaba esto Pero no importa Si señor Vamos Cartita De mi corazón Aumenta la capacidad De munición Me interesa Esto es Full aumento De la capacidad De munición Si Te gustaría Abrir la puerta Por 100 De costo Para un cachito Si me gustaría Si ya está No importa Ya encontraré más Che Es valioso Las monedas Acá No No te dan Tantas monedas Como para que vos digas Bueno Lo que quieras Ok Esto es bueno Si Esta si No Voy a ir para abajo Las patitas Como corre la animación Es que En esas cosas Viste Hollow Knight Perdón Que siga con Hollow Knight Es que para mi Es Una referencia Única A los juegos De plataforma Yo estoy con ganas De ver otro boss Ahí hay un gato Oh shit No me di cuenta Que era eso No era tan difícil Pero no importa Estuvo muy divertido Pasamos por esa trampa A ver Señora Cara de papa Ah Pensé que iba A destruir algo Ahí Sinceramente Pensé que iba A romper la roca No pensé que iba A rebotar Tan impunemente No lo había visto Lo vi recién Sí señor Sí Los enemigos Sultan más dinero Creo que es un momento Después de lo que dije Antes Cuesta Gatitos Gente Aquí hay un gatito Mi amigo Esta parte de la isla La creó el relojero Cada pieza de madera Cada pieza de madera Perdón Antes de que la isla Se separaran Lo contrataron Para que construyera Un puente Que llenara los huecos Entre dos De las islas superiores Esto es lo que hizo Me parece un poco Exagerado la verdad Después de la desaparición De la isla Nunca más Se volvió a ver Menuda historia Lore gente Lore Veremos Bien Por fin Ya me voy olvidando Y pienso que hay que Como traijardearla fuerte Zona de enemigos O zona De voz ¿Tiene pinta? Bueno No Pero si vienen Hasta mi Zona Es muy fácil Acá no hay nada Pasé muy rápido Puedo ver algo escondido Uy Cuando me entran Esas cosas en la cabeza No me las puedo sacar Ok Un nuevo lugar Hola ¿Qué? What the fuck Ha pasado Las ruinas sepulcrales Las tengo que seguir No puedo romper Ni tocar nada No pise ninguna trampa Y mueras Ok Cualquier eliminación Sería muy mala Para el negocio Tiene razón Para llegar a la siguiente sala Hay que ir hacia Un momento No problema Una cosa He dicho que esta Visita Se la hace a uno mismo Puedes dar una vuelta Con tu cuenta Y ya Te alcanzarás más tarde Es ¿Qué? Nivel de Retraso Tiene el señor El que quería Esto me hace acordar A Los paramos Fúngicos Gente Tiene muchas sensaciones Me genera muchas sensaciones Similares A Hollow Knight Muchas Bien Un teleporter Me gustaría ir a un teleporter Cerca de una habitación De No Y por allá Seguía para abajo Y por allá Me voy a la miércoles Bueno Y yo tengo que ir ahí Ok No estamos bien No estamos bien Voy a volver allá arriba Uy Lo lejos que estoy Volví Listo Ya volví Ya volví No me puedo quejar más Ya volví Estoy afuera Mira tu origen Cuando la isla principal Se separó Estas ruinas Quedaron partidas Por la mitad La otra mitad De la ruina Ahora está atrapada Bajo las tumbas De la isla Establo Norteño Y son completamente Inaccesibles Espero que un día Estas islas Se puedan conectar Yo lo voy a hacer Yo lo voy a lograr Voy a conectar las islas Espectacular Espectacular Gente Espectacular El golpe para arriba Como nos enseñó El querido Hollow La música Parece sacada De Stranger Things Gente ¿Qué te ¿Qué te está pareciendo En la visita? Espero que Esté haciendo Un buen trabajo Tengo que confesar Que solo He trabajado Como vivía Pocas veces Se nota Si no Podrían Un poco Sospechosos Se transformó En un guía turístico Un poco Sospechoso Vamos a hacerlo Se puede I know it Yes Carita feliz Vida Estaría buenísimo Aumenta El daño Cuerpo a cuerpo ¿Sí? Estoy en punto De morir Otra vez Y acá Siempre Me pasa lo mismo Siempre Estoy a punto De morir Me aparece Uno de esos Alto del transportador A la tumba Infinita Bien 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 Y ahora Vamos a ir A la tumba Infinita Me tire Al estar acercándolo Al final de la visita Tengo que preguntar Si tienen alguna Pregunta ¿Por qué te estés preguntando Si estamos cerca De la tumba De los mil espíritus De las bestias Ancestrales Quizás no 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 la tengo guardada en una tumba cerca de acá vamos acá tenemos guardamos la partida y creo que se viene el boss se viene el boss ardo lo prometido es deuda aquí está la tumba de los mil espíritus como cuentan las leyendas, las criaturas de estas recogieron las sellaron la tumba una vez se llenó menú historia voy a buscar el papel y ahora vuelvo espera aquí este es un ratita nos quiso hacer un sacrificio tumba los mil espíritus y tercer boss uff y ahora ah porque es con cobro eh no voy a decir que no oh que bien no fue va a estar re difícil esto uy le quiero pegar pero bien siempre sale para aquel lado ahí cobro bien Siempre le tenemos que pasar para la derecha Eso está un poco raro Está casi muerta Se viene en el segundo ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ahora el espíritu completo ¿Olé? Se tiene que materializar de alguna manera Si no estamos felitos me parece Ok, me gustaría ver ¿Me confundí? En realidad no sabía que mierda iba a ser Encima no le puedo pegar No le puedo tirar flechas Le tendré que tirar Ah, le puedo pegar ahí Ahí está Cuando esté en el puntito rojo sí le puedo pegar Bueno, ok, ya entendí Bueno Ok 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 ¿Dónde vas papá? Bien, 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 bien No le va Ok Ya lo tengo Sí señor To the first one Le hicimos pelota Espero que me haya dado bastante oro Oro o dinero o lo que sea Para que ahora lo voy a reventar Opa Opa Este que tiene ¿Qué hizo este? Tremendo En la cantidad de tipitos que sacrificó el forro Bueno Acá ¿Qué tenemos? Opa El poder del cat Golpe Tengo poder nuevo Este El poder nuevo Pulsa abajo y atacar En el aire Esto lo necesitamos Uh, hay un montón de cosas que se nos desbloquean ahora Gracias a esto Y es clave Espectacular Ahora Tunga Sí señor Era menester Y ahora puedo hacer esto también Funciona, sí Funciona No me sacó vida Y se la redi Genial Partida guardada Yo creo que esta aventura sigue, ¿no? Sigue un montón Quedan muchísimas islas Por ver Debe ser bastante largo esto Y después uní todas las islas Y andás a ver Cómo queda todo esto Pero por supuesto Se los voy a dejar Para que lo descubran ustedes Y para que lo disfruten Le metí un montón Se me fue la olla Pero bueno Estuvo muy, muy bueno Como siempre Si les gustó Muchísimas gracias por mirar Y ahora mismo Me voy a fijar A ver si en Go Ya apareció el juego Del día de hoy Así que a ver Quédense un segundito Por ahí nomás Bueno gente Dicho y hecho Hace apenas unos minutos O un ratito Apareció el juego Hamer Team Así que lo vamos a añadir A nuestra librería Como siempre recuerden Estar logueados en Go Le ponen Out to library Y ya está Es así de simple 122 games Hemos reclamado Un poquito menos quizás En este canal Y ahí lo tenemos El Hamer Team Este de que va Me parece una simulación De mina de enanos De manera vertical De estrategia Y de gestión La verdad puede estar Bastante bueno Yo le diría Que le peguen una ojeada Ahí aparece Tenés toda la mina Vas construyendo Vas explorando Lo desconocido Como dice Vas mejorando Vas farmeando tu comida Vas organizando Todos los enanos Esto Y creando todo Un mundo de enanos Espectacular Tiene mucha pinta Una gestión Mirá 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 Lo que podés hacer Tremenda mina gente Así que bueno Espero que lo disfruten Que haya disfrutado El gameplay Y por supuesto Nos estamos viendo La próxima Bye bye